Y esta vez, rescate de amor, Fernando Burgos y los mensajeros de amor Ay, mi amor, que siento por ti, es amor tan puro y sincero Y no puede más mi corazón vivir sin ti, no puedo No sé cómo explicarte, amor, nadie entiende claramente Solo el corazón lo siente, que te amo Te llevo en mis pensamientos, en cada verso que te digo Despierto y sueño contigo, te amo Ay, mi amor, que siento por ti, es amor tan puro y sincero Y no puede más mi corazón vivir sin ti, no puedo No sé cómo explicarte, amor, nadie entiende claramente Solo el corazón lo siente, que te amo Te llevo en mis pensamientos, en cada verso que te digo Despierto y sueño contigo, te amo Te llevo en mis pensamientos, en cada verso que te digo Despierto y sueño contigo, te amo Te amo